La República Dominicana 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 La Junta Central Electoral La República Dominicana 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 corta, entonces ahí viene el problema, usted se va formando como persona y aprende a controlar sus emociones, eso es al paso, eso se comienza a poner una zapata, entonces cuando usted aprende cuáles son los valores, aprende, porque la vida lo enseña a amarse, usted no puede dar lo que usted no tiene, entonces cuando usted se ama, usted se valora, nunca creyéndose que es mejor que nadie, pero sí, usted va a desplegar ese amor y va a valorar también a las otras personas y también nunca va a desear hacerle nada malo, y aunque hay personas que después se desvían después de grandes problemas de ellas, pero usted le dio una buena formación, entonces como le dije, eso comienza por entrecasa, la Biblia no es religión, es el manual y nadie quiere echar mano de ese manual, no hay ninguna institución, ninguna persona por mucha inteligencia que tenga, por mucha capacidad, es igual que usted maneja un aparato, que hizo una persona, usted por mucho que sepa manejarlo, usted no va a saber más que fabricar, y eso sucede con el ser humano, nadie no conoce más emocionalmente a nosotros en nuestro interior más que a nuestro creador, y siempre van a seguir los problemas, prepare o preparémonos para ver, no solamente los feminicidios, las cosas malas que van a seguir aumentando, porque eso está en la Biblia. Amén, gracias. Muchas gracias, seguimos, 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 es una realidad, ¿eh? Vamos a ver, Javier Zona, Oriental, buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes, felicidades al país y a ti y a toda tu familia, muchos proyectos, muchos negocios, muchas cosas buenas, que Dios te ilumine. Dios te oiga. Oye, Vitorino, no es que yo sea pesimista, pero los homicidios siempre van a haber porque eso es una epidemia, eso es como el dengue. Entonces, no hay, no hay un proyecto para fines de poner las cosas en orden. La iglesia antes preparaba a los niños desde pequeños, dando el catecismo, ¿verdad? Y uno lo iban criando y iban formando con esa, con esa fe en Dios y no maltrataba a nadie. Pero ahora no, iglesias, los que están en política, ya no hay eso, ya no hay catecismo, ya no hay nada, ya no hay formación, ya no hay fe. Entonces, ¿cómo? Este año viene peor, porque es que no hay una línea trazada para evitar eso. Aquí no hay justicia. Gracias, Javier. La noticia, todo eso va a parar, porque mira, un hombre bate a una mujer, entonces lo meten preso y lo sueltan por atrás, por cuarto. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué van a hacer? No, su psiqui guardia va a peor. Está bien, gracias. Es verdad, es cierto, es cierto. De mal en peor es que vamos. Es una triste realidad. Dice, vamos a ver por aquí, pero si yo sobreviví a los 12 años de Baraguerra, a la muerte de Peña Gómez... Buenas, buenas tardes. Vamos a ver, vamos a ver que se acoteje esa llamada. Parece que no, se fue, se fue. Se fue esa llamadita. Yo sobreviví a la muerte de Peña Gómez, a la mentira del I2K del año. Ah, esto es un recuento de lo que es la década, la década pasada, ¿verdad? Al ataque del 9 de 11, sobreviví al 21 de diciembre del 2012, en que se acababa el mundo. Sobreviví al Denga, al Antrax, a la gripe de Kosovo. Llamada, 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 llamada. Apetete. Buenas. Buenas. Sí, buenas. ¿Quién nos habla? Sirina María Guzmán. Adelante, querida. Habla CDN, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Yo, en cuanto a la violencia contra la mujer, estoy de acuerdo con la señora que terminó de hablar, en cuanto a que el manual que debemos seguir es el de la Biblia. Sí. Porque no, ninguno de los gobiernos, de las autoridades, tienen en sus manos, no veo una solución rápida y definitiva para parar este flagelo, porque es que aquí, principalmente, estamos hablando de nuestro país, el hombre dominicano se cree dueño de la mujer. Sí. Cuando un hombre se va a casar aquí, por lo general, no ve como que está seleccionando una compañera de vida. busca una sirvienta, busca una sirvienta, esa mujer, esa puede dar hijo, sirve para cuidar el hogar, esta puede salir buena mujer. Sí, 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 sí. No busca una compañera, una esclava, la ve como que, él está comprando una propiedad, y mientras el hombre no cambie esa mentalidad, esto no va a parar y la solución está en el hogar, definitivamente. Muchas gracias, gracias por tu aporte, es una realidad. Buenas. Buenas. Venga, que hay que esa bulla, ¿eh? Vámonos con otra. Hola. Sí, buenas. ¿Quién nos habla? Y aquí es Baby, es Pedro. ¿Cómo estás? Felicidades. Buenas, sí, sí, adelante. En la Biblia, había un rey que le dijo a la mujer, pídeme lo que tú quieras, que yo te lo daré, y esa mujer le dijo, dame la cabeza de Juan el Bautista, y ese rey complació a su mujer porque Juan no quería saber de esa mujer, y le entregó la cabeza, le dijo a su jefe, trágame la cabeza de Juan el Bautista. Que la iglesia también debe de cooperar. Sí, señor, sí, señor. Claro. Gracias por su aporte. Mira qué bien. ¿Qué tal, Félix? Sí, buenas. Buenas tardes, Félix. ¿Quién nos habla? Ocachica, Moisés Roseli. Adelante. Estoy llamando para al final sobre la agresión a la mujer. Ajá. Yo en estos días... Ya van dos, ya van dos. Digo, van tres, van tres ya, ¿eh? Sí, yo sé, van tres. Yo estoy en las redes sociales, activo, en las redes. Desde entonces, en estos días yo tengo una página en que siempre nosotros publicamos lo que creemos. Sí. Y ahí nosotros hicimos un comentario en torno a la mujer. Y nosotros lo que hicimos fue, lo que hicimos fue, que nosotros creemos que el gobierno debe hacer una casa albergue para la mujer. ¿En qué aspecto? Cuando las mujeres vayan a poner denuncias de que son abusadas por sus esposas amenazadas, vayan a la fiscalía, el gobierno, a través de la fiscalía cercana, darle una acogida a ella y a sus hijos, y tener entonces ahí en ese sitio, con los hijos y con seguridad. Con seguridad. ¿En cada municipio y provincia? Sí, en cada municipio y provincia. Entonces, que tengan el prontuario, es decir, o tengan la cara, las facciones físicas del esposo, para si él está merodeando por ahí, se ha llamado a una patrulla o algo y lo agarren y hagan la denuncia, porque una mujer hace una denuncia, va a la fiscalía y cuando llega a la casa el esposo la mata, la está esperando para matar. Ahora, si la fiscalía hace así, lleva a una albergue, investiga, investiga lo que está pasando, entonces ella va a estar protegida de lo que pueda agarrar el esposo y evitarían así que la maten. Entonces, ¿qué puede hacer ella? La familia hace visita periódica donde ella, su mamá, su papá, llevarle lo que necesita y todo eso, pero esa casa está construida por las autoridades y ninguna gente que esté meridiendo rara por ahí con cámara, que se vea por fuera, o lo que sea. Entonces, que esa casa tenga baño, que ella pueda hacer sus necesidades con sus muchachos. Esa fue una opinión que yo di, que yo di en estos días. Y mucha gente dijeron que no, que yo qué. Entonces, yo creo que es una solución que no tienen que tomar en cuenta. ¿Por qué decían? Le saludo a Fermín Brito, próximo alcalde de Boca Chica. ¿Por qué decían que no, la gente, a tu propuesta? Oye, se están cayendo todas las llamadas. Esto, ¿qué es lo que te pasa a un dúo? ¿Eh? Tenemos que irnos. Caramba, qué pena. Pásenla bien, mi gente. Bendiciones.